La que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. La que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. La que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Cuando invertimos y nos enfocamos 80% en la solución y 20% en el problema, todo cambia. Es una cuestión de enfoque. El águila nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación. Aspectado en sombra nos puede costar el decir no. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Si alguien te pide algo y a lo mejor no lo puedes hacer o no lo quieres hacer, ser asertivo, ser asertiva. Porque la mayoría tratamos de agradar y luego no terminamos agradando y viviendo la vida de los demás. Y si no pones límites, hay gente que abusa constantemente, ¿no? El tonal número 5, la barra, es la vibración entonado. En esta trecena maya, reunimos los recursos con el tonal 5 para alcanzar el propósito del mono. Recordar que vivimos en una ilusión, reír, ser más creativos, inocentes y lo hacemos elevando la visión. Y el tonal 5 es el liderazgo, es el poder personal. Todos tenemos un poder personal. Nuestro poder personal es que somos únicos. La mejor manera de perder nuestro poder personal es creer que no poseemos alguno. El tonal 5 nos invita a ser líderes, por ejemplo. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo. Un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace. Porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Guía la noche, Aqbal, glifo maya número 3. Y la noche, los sueños. Nos guían los sueños. Tratando de recordar mi sueño. De lo que estaba soñando, de lo que estaba. Y sí llego a recordarlos. Pero en ocasiones, como que si no les prestas mucha atención en la mañana, luego se pueden ir difuminando. Pero los sueños también nos indican mucho de nuestro lado de noche, de nuestras sombras. Todos tenemos sombras. Todos. Todas. Sería patológico no tenerla. La cuestión es si las manejamos o nos manejan. También la noche es la intuición. Soñar la abundancia. Quina análogo, la semilla. Can. Glifo maya número 4. Representado por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Y una semilla en rica y nutrientes, consciente de su potencial. Buen día para plantar la semilla de alguna intención, algún proyecto que tengamos en mente. Y también a tomar riesgos. Porque aspectado en sombra, la mayoría nos cuesta tomar riesgos, buscamos la seguridad, podemos ser muy estructurados, metódicos, rutinarios. Y el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras se limita a sí misma y a su entorno. Poder oculto del enlazador de mundos simi. Glifo maya número 6. Poder de la muerte. El poder de la muerte y es el soltar el desapego. Buen día para soltar alguna situación, alguna relación. La mayoría de las personas en relaciones son apegos. Creen que no. Pero están apegados. Nos han condicionado que si estás solo, sola es muy desagradable, muy triste. Nadie te quiere. Luego, luego, ¿a poco no estás con alguien? Y hay que aprender a estar bien solos. Yo la mayor parte de mi vida, desde los 18 años, no me casé, pero siempre viví en relaciones. Y bueno, me di cuenta que, bueno, es mi trecena maya y me marca un propósito de practicarlo, del desapego. No me había dado cuenta que tanto apego tenía y aprendí a caminar solo y ahora me gusta más. Quien antípoda el reto, el desafío es la serpiente chichán. Chichán nos invita a elevar nuestra kundalini, a prestar atención al cuerpo físico. El cuerpo habla. Conócete por tus enfermedades. Esto es bien importante. La mayoría no prestamos atención al cuerpo. Si tenemos un dolor, será por algo y me tomo un algésico. Pero hay que ver causas y también no confundir amor con sexo, intimidad con sexo. Transitando el castillo azul oeste del quemar, liberar creencias limitantes en el año del mago magnético, vivir con integridad, hacer lo que decimos que vamos a hacer, ser receptivos, vaciarnos, ser humildes. Y ser atemporales, vivir el momento presente, unificar. Y bueno, estamos en la trecena malla de El Mono, trece días donde es probable lo improbable. Empezó el veinte, estamos aquí en el veinticuatro, hasta el doce de, hasta el dos de diciembre. Aquí es diciembre, tengo que arreglar esto. Volví a poner, pero hasta el dos de diciembre tenemos a El Mono que nos recuerda no perdernos en la ilusión. Nos recuerda que esto es un malla, sanar heridas de la infancia. Aspectado en sombra, esas heridas de la infancia, ¿verdad? Comienzan a controlar nuestra vida, no nos dejan realmente crecer, ¿verdad? Y tenía que ser así, reír, renta una película, algo que te haga reír. A mí me encanta aquí con los, algo que me fascina aparte de la lealtad y de su amor y de tantas cosas de los perritos, es realmente para mí que me hacen reír. O sea, me hacen reír diario mucho. Y eso es maravilloso, algo que te rías porque te ayuda a sanar. Gratitud infinita y bueno, estos 13 días a recordar que vivimos en maya. Si deseas conocer tu kin, tu sello y tono, como sacarlo, visita factormaya.com O si deseas una lectura de tu carta natal maya, conócete a través de una sabiduría ancestral, mejora tu vida, conoce tus dones, tu luz, tus sombras, tus desafíos, tu propósito, archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente y una videolectura. visita factormaya.com o alguno de los servicios que tenemos. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino y en la queja. Hayung Hunapku, Jevamaya, Emma Ho.